Uuuuuh 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 Ayoh Este poco Ayoh Una semana Ayoh Ma te do Ayoh Ayoh Este poco Ayoh Buena semana Ayoh No que ahora Ayoh 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 Porvedes monta ma Te suri Nesa Ayoh 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 Buen Ayoh Ayú, ayú, por vez de ser un tema, que es sufrirme el sol. Ayú, se është lomë torp, ayú, se në zemër, ayú, atë e dorp. Ayú, este buku, ayú, por në zemër, ayú, no ke ara. Ayú, 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 no te, ayú, 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 por vez de ser un tema, que es sufrirme el sol. Ayú, 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 buan, ayú, 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 por vez de ser un tema, que es sufrirme el sol. Ayú, 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 o que es sufrirme el sol. Gracias por ver el video.